Bienvenidos suscriptores a un nuevo video, gente en este caso para hacer la predicción entre Paraguay y Ecuador ya que me lo han pedido mucho Vamos a ver si se le da a Ecuador la participación en el mundial de Qatar, que para mi va a ser un hecho Pero bueno gente, antes de seguir con el video, tienen que descargarse acá en el link que dejo en la descripción la mejor aplicación OneFootball totalmente gratis, la más completa, la que te mantiene informado el minuto a minuto lo que va pasando con tu club favorito U otro equipo en el mundo que te guste, lo marcas con una estrellita y te llega todo, 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 los próximos partidos, las alineaciones Si no puedes ver el partido, te van llegando las formaciones previas al partido Los goles, los cambios, nada, nada Y bueno, final del primer tiempo, final del partido La verdad que es una de las más completas sin duda Actualizaciones al instante, al instante la más completa Así que anda, es que la de OneFootball que también puede ver partidos en HD de muchas ligas del mundo Anda, eh Vamos a arrancar gente Vamos a ver que suerte le depara el pueblo ecuatoriano, que los invito a suscribirse al canal Estas son las cartas La segunda para Paraguay Y la última para Ecuador Primer tiempo, segundo tiempo, final del partido Las mismas para Ecuador Primer tiempo, segundo tiempo y final del partido Vamos a arrancar gente Con la primera carta Para Paraguay 11 de basto Y para Ecuador 2 de copa Gente Arrancamos con caballo de bastos Caballero carismático Representa a un hombre de tez morena Pelo oscuro con cuerpo atlético Esta carta tiene un carácter energético Con nobles, ideales, afectuoso y orgulloso Es una carta Que se la denomina como que El trabajo se hace con decisión La salud es buena No es una carta que diga mucho No tiene mucho significado Hace referencia a una persona Como repito nuevamente, tez morena Pelo oscuro Con cuerpo atlético Algún jugador de Paraguay va a estar encendido Pero No dice mucho más allá En cambio el 2 de copa Es una carta de fecundidad Con muchos bastos al lado Se refiere a la capacidad creadora en el trabajo Si las 2 próximas cartas son bastos Va a ser un equipo comprometido A luchar por lo que quiera Así que vamos a ver Que pasa Con bastos al lado Repito nuevamente Puede ser que se dé el objetivo Vamos a ver A Paraguay le sale una carta Como que un jugador va a estar enchufado Pero no dice más nada Vamos a ver Un 11 de oro invertido A ver si le toca basto A Ecuador Le sale basto Gente Increíble Pero bueno Real Por cierto Es una carta El caballero de oros Que se la denomina como caballero del orden También hace referencia a una persona de mediana edad De caballera rubia Pero que Hay un problemita Está invertida la carta Al estar invertida Augura Problemas En el equipo Que afectarán El equilibrio emocional Del que hasta el momento Disfrutaba El consultante Por lo tanto Esta carta Trae muchos problemas Para el equipo paraguayo Emergido En una crisis Obviamente Fuera del mundial Y Paraguay No le encuentra solución Al estar probando jugadores En cambio Ecuador Le salió basto Nuevamente No nuevamente Después del 2 de copa Tenía que salir basto Y sale basto Así que por lo tanto Es una carta Buena Porque se la denomina Como abatimiento ¿Qué pasa? Estas cartas Es una de las más negativas De toda la baraja Pero En este No es el caso Porque Viene acompañada Del 2 de copa Si te sale el 6 de copa Hubiera salido acá primero Ahí cambia todo Cambia todo Así que por lo tanto Esta carta Al ser una de las peores De la baraja Pasa a ser lo contrario Pasa a ser una carta Buena por así decirlo También depende De lo que saca acá Así que vamos a ver La última carta Final del partido 5 de oros Y 3 de bastos Siguen saliendo bastos Que era Lo que importaba Para el pueblo ecuatoriano El 5 de oros Es una carta Que se la denomina Como resoluciones Esta carta Anuncia alegría Celebración Y reconocimiento Pero En esta tirada No es el caso Ya que salieron cartas Malas Anteriormente Entonces Al saber Las cartas Que la acompañan No son nada buenas Puede presagiar Desavenencias En la relación Del equipo Libertinaje Discusiones Ya está Pérdida del partido Por una diferencia Holgada Esta carta Hace referencia Que seguramente Ecuador va a meter Dos goles Como mínimo Vamos a ver Que pasa En ese partido Y el 3 de bastos Que le toca Al equipo Ecuatorianos Es una carta De fraternidad Y amor universal Es una carta Muy buena Que hace referencia A que el equipo Va a estar Muy comprometido Para sacar El partido Adelante Muy probable Que meta Tres goles Ecuador Si Escucharon bien Tres goles Depende mucho El compromiso Que tenga el equipo Si el equipo Se le ha dado Todo Es muy probable Que meta Tres goles El partido Lo va a ganar Ecuador Eso Está bueno Así que nada Si les gustó El video Tienen que darle Like Compartirlo Con todos Sus amigos Y nos vemos En un Próximo video Bye Bye